Nosotros, en una manera responsable, no nos podemos oponer a que no o que sí. Lo que pedimos es que los sectores, ahí estamos representados los tres, el gobierno, los trabajadores y los empresarios, se sienten en un diálogo que la información del Seguro Social la pongan en la mesa de negociación para que justifiquen en un actuario cómo andan las condiciones económicas. Porque en las semanas pasadas el nuevo administrador del Seguro, el doctor este que llegó, estaba diciendo que era posible que se perdieran las pensiones y no se hacía una acción. Me parece que estas formas de dar información irresponsable también no es correcto porque el Seguro debe tener el mayor acompañamiento tanto de los trabajadores como los empresarios que son los que en definitiva aportamos los fondos que tiene el Seguro Social y por lo tanto cualquier ingreso que pretende el Seguro tener, tenemos que los trabajadores y los empresarios estar seguros que estos fondos sean bien manejados porque en el pasado todo el desastre administrativo que ha vivido el Seguro Social nadie quiere que le digan que le van a subir porque los resultados han sido negativos. Usted va a la atención y no hay medicamentos, la atención es pésima, los trabajadores del Seguro Social no entienden que los derechohabientes son los que ponen los fondos para que ellos tengan los sueldos, por lo tanto debe haber una atención de calidez humana que se ha perdido mucho en el país, en todos los sectores económicos del país y las instituciones del Estado que deben de entender que el trabajador que acude a ellos es porque necesita un servicio y que inclusive están aportando para que la institución subsista y si quieren mejorar los ingresos debe justificar cómo los van a manejar transparentemente porque esto es lo que más queremos, transparencia que el país se ha manejado de una forma oscura las cosas y el que tiene el poder se cree el dueño de la institución y me parece que esto no es correcto, que debe de cambiar la actitud y el comportamiento de los que administran las instituciones del Estado. ¿Quiénes deben de ser los peores de estos fondos si se llega de alguna manera a romper los techos en el Seguro Social? Yo creo que aquí debemos de ser un poco más amplios nosotros como trabajadores y permitir que otras instituciones también estén a la vigilancia que estos fondos estén usados correctamente porque si tenemos un embudo cerrado donde no puede haber mayor información de qué se hacen con los fondos, seguiremos en la misma situación. Yo creo que aquí hay muchas instituciones sociales que podrían ser no solo los trabajadores ni los empresarios sino que otros sectores que de una u otra manera también tienen alguna relación con lo que es la seguridad social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.